El plan básico universal de acceder a la universidad de la universidad El plan básico universal de acceder a la universidad de la universidad de la universidad El plan básico universal de acceder a la universidad de la universidad de la universidad El año pasado nos agarró al comienzo del ciclo lectivo, nos agarró empezando a prepararlo Nos empezó arrancándolo en algunas universidades y pudimos pasar a la manera virtual Pero eso muchos chicos tuvieron dificultades por la desigualdad de la distribución, la imposibilidad de acceso Bueno, esto va a facilitar mucho y nosotros lo vamos a tomar como propios Porque también muchas universidades con esto van a poder dar becas para que a los chicos además les cueste nada Realmente es muy interesante porque, de hecho, voy bien, vos lo decías Jaime Persic La conectividad ha sido fundamental para mantener la cursada en las universidades nacionales, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, en las universidades hemos podido garantizar el derecho a la educación, el derecho a la educación universitaria De más de dos millones de estudiantes en la Argentina Que además tiene una dispersión territorial que es extraordinaria, que coincide con lo que es nuestro país De Tierra del Fuego hasta La Quiaca, de Mendoza, de Senado Y pasando por la provincia de Argentina Así que la verdad que esto va a fortalecer esa posibilidad y va a fortalecer un camino que la Argentina viene recorriendo Que es la de ampliar el derecho a la educación superior, haciendo universidades en todas las provincias Así que es una noticia muy buena que tiene que ver con una decisión política del gobierno Claro que sí Al respecto, ¿cómo se paran las universidades nacionales frente a este debate que se plantea sobre las clases presenciales, no? Es un debate que más bien transcurre para lo que tiene que ver con la educación primaria o secundaria Pero que también me imagino se da en el ámbito universitario, ¿no? Yo creo que el planteo que hace el macrismo es un planteo oportunista Porque la discusión no es clases presenciales o clases virtuales La discusión es cómo garantizamos el derecho a la educación de los chicos y las chicas en la Argentina En la primaria y la secundaria es una situación Porque la presencialidad en todos los niveles es fundamental Ahora, la virtualidad o la telemática o la educación a distancia también es un avance notable Entonces acá la discusión es cómo en una crisis profunda que está viviendo la Argentina y que está viviendo la humanidad Cómo de eso construimos un nuevo modelo educativo que incluso la virtualidad Porque la virtualidad vino para quedarse Digamos, todo aquel que fue a la universidad y tuvo que ir a escuchar con 500 compañeros una clase o un profesor hablando Eso no vuelve más Eso es posible que esté a distancia Entonces, eso hay que incorporarlo Y también hay que incorporar la posibilidad de que los estudiantes vayan a la universidad a hacer otra cosa Vayan a preguntar, a discutir, a proponer, a organizarse, a debatir, a producir Entonces, o nosotros podemos salir para atrás, que es lo que quiere el matrimo O podemos salir para adelante pensando un nuevo modelo educativo que fortalezca la presencialidad Y que fortalezca la virtualidad O sea, que fortalezca los derechos de los chicos y de aquí Es muy interesante lo que planteas, Persic Porque en definitiva, uno que ha sido un estudiante universitario Tiene que ir pensando en esta nueva modalidad Donde se va a combinar la presencialidad con la virtualidad ¿No es cierto? Por supuesto Por supuesto Y eso también en la universidad va a permitir Que un profesor, un gran profesor Que da clase en la Universidad de La Plata De un curso para estudiantes del NOA Y que esos estudiantes, eso no se lo pierdan Porque viven a 2000 kilómetros de distancia Y eso es una ventaja, eso es una posibilidad Eso enriquece Nosotros lo peor que podemos hacer es ser conservadores Y decir que lo que pasó el año pasado lo tenemos que tirar a la basura Que solo pasó porque estuvimos en pandemia Hay cosas que no nos salieron bien Bueno, eso hay que sacarlo, no tiene que pasar mal Ahora hay cosas que salieron muy bien Y eso tiene que estar a disposición de los profesores De la profesora, de la investigación De las chicas, de los chicos Eso lo tenemos que poner en valor Porque si no, la verdad que siempre estamos parados en la idea De que lo que hacemos está mal Y la verdad que no pasó eso Que bueno, que bueno Jaime Porque lo estaba pensando, ¿no? Yo que fui un estudiante Y soy un licenciado en Justicia de la Comunicación El día de mañana podemos asistir a una clase magistral De un Roman Guber Desde la Universidad Autónoma de Barcelona A los alumnos de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo Y esos estudiantes con lo que escucharon De ese profesor, yo no lo conozco Pero de ese gran profesor que vos me nombrás Van a la clase Y no van a repetir lo que el profesor dijo Van a producir algo Y van a discutir con un jefe de trabajo práctico O con un ayudante de Argentina O van a producir un ensayo O van a hacer un programa Bueno, me parece que además de fortalecer Las posibilidades de la educación a distancia Porque ampliamos los horizontes de todos Al mismo tiempo fortalece la presencialidad Los estudiantes van a la universidad Los profesores, las profesoras van a la universidad A hacer otra cosa Y entonces me parece que eso, Enrique, eso es bueno Por otro lado, también las universidades Han contribuido mucho A el combate contra la pandemia ¿No es cierto? Recién hablábamos con el Ministro Salvareza De los distintos avances Que ha hecho la ciencia argentina A pesar de lo maltratada que ha sido Y en ese sentido El aporte también de las universidades Ha sido importante, ¿no, Jaime? Las universidades han tenido, primero Que han podido garantizar Que más de dos millones de estudiantes Siguieran teniendo clases En el medio de este drama No, usted no va a escuchar Que no hubo clases en la universidad Todos saben que hubo clases Hubo buenas clases Entonces ha hecho un esfuerzo enorme Las universidades, los docentes Los no docentes Los estudiantes también Pero también han hecho un aporte enorme En términos de extensión Miles de estudiantes participando De operativos de detección De producción de alimentos De los detectar De actividades de apoyo a distancia Estudiantes, ahora Hay listas de miles de estudiantes Para participar de los operativos de vacunación Y todo lo que les contó Salvareza En relación a la producción de conocimiento La vinculación tecnológica Y hoy hay dos universidades nacionales Que siguen participando De proyectos de elaboración de vacunas La Universidad de San Martín La Universidad de Victoria Porque este virus vino Se va a quedar Y la vacunación contra este virus Vino para quedarse Entonces no tendremos la vacuna Mañana la nuestra Pero el año que viene Tendremos nuestra vacuna Y podremos vacunar con esa Y eso son décadas de inversión Del pueblo argentino Y la verdad que en algún momento Van a rendir sus frutos En esas situaciones Jaime Persic Ha sido un placer Charlar contigo En esta mañana Y muchas gracias Gracias a usted Javier Gracias Le mando un abrazo Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted